Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundario. En el curso de Historia Universal vamos a ver a detalle las batallas que se realizó en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, comencemos. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial comienza del año 39 al 45. La batalla o la idea por parte de los nazis para poder acabar rápidamente el enfrentamiento armado es conocido como la Blitzkrieg o la Guerra Relámpago. El objetivo de los nazis era acabar lo más pronto posible en un par de meses toda la Segunda Guerra Mundial. Pero eso iba a ser prácticamente imposible ya que los nazis no previeron que los franceses, los ingleses iban a hacer mucha resistencia. Los nazis pensaban que por todas las armas, por todas las nuevas innovaciones en armamentos, iban a poder acabar fácilmente con los países aliados. Pero el plan no les salió tal como ellos imaginaban. Por más que los nazis atacaron con las famosas estucas en el aire, o sea, a través de bombardeos, por más que los nazis utilizaron los panzers, los tanques muy resistentes para la época, por más que utilizaron un gran número de soldados, los nazis se les complicó todo, ya que la resistencia fue muy grande. Por lo tanto, esta guerra relámpago creada por los nazis no fue una guerra rápida, fue una guerra que duró aproximadamente cinco años, pero esa era la idea, acabar rápidamente el enfrentamiento. Podemos ver los soldados nazis, llevando todo su material bélico para enfrentarse a los franceses. Otra guerra muy resaltante, que no se habla mucho, es la guerra fino-soviética. Fino viene de Finlandia. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que el gobierno soviético, que tenía como su máximo líder Stalin, necesitaba bases militares, necesitaba espacios para poder invadir, para poder establecerse. Resulta que el gobierno o la administración de la URSS, que recaía en manos de Stalin, le solicita al gobierno de Finlandia que le ceda espacio en su territorio para armar bases militares. Entonces, el gobierno finlandés le dijo que no iba a aceptar que los soviéticos instalen bases militares. El reino de Finlandia, al mostrarle la negativa a Stalin, que es lo que hace, decide invadir Finlandia. Es por eso que se produce la guerra fino-soviética. Pero, ¿qué tipo de sanción se le impone a la URSS? Porque ningún país puede presionar, obligar y mucho menos invadir a otro país. La URSS lo hizo. Así que, como castigo, la URSS va a ser expulsada de la sociedad de naciones. Aparte que, se le va a tratar de aplicar ciertas sanciones. A pesar de que los finlandeses trataron de resistir el ataque soviético, la superioridad de soldados era de 1 a 10. La cantidad de soldados soviéticos superaba por mucho a la cantidad de soldados finlandeses. Y Finlandia, al ser invadida por la URSS, tuvo que rendirse y firmar la declaratoria de paz. Se produjo la paz de Moscú. Se firmó en 1940, un año después de iniciado la Segunda Guerra Mundial. Pero para esto, para la paz, no era simplemente que Finlandia firmara el documento de la paz con la URSS, sino que Finlandia debía ceder territorio. Esa era la condición. Para que los soviéticos acepten la paz, tenían que ganar algo. Así que Finlandia tuvo que ceder. Cedió territorio a los soviéticos. Podemos ver las imágenes de la época, cómo los soldados rusos y los soldados finlandeses se preparan para enfrentarse. Vemos cómo los soviéticos toman la bandera de Finlandia tras haber derrotado a gran parte del ejército finlandés. Otro hecho resaltante en la Segunda Guerra Mundial es la invasión a Francia, que es la más recordada. Los nazis habían, en primera instancia, con esta Blitzkrieg, acabar la Segunda Guerra Mundial lo más rápido posible. Pero no funcionó. Pero, hubo diversos enfrentamientos entre los nazis y los franceses. Primero, Hitler, que es el máximo líder nazi, invade Noruega. Luego de Noruega, invade Dinamarca. Luego de haber invadido Noruega y Dinamarca, el tercer objetivo era Francia. Y es lo que hace. Hitler manda a invadir Francia. Y luego de invadir Francia, invade Bélgica. Luego de Bélgica, invade Luxemburgo y luego los Países Bajos. invadió países claves, países que le podían ofrecer resistencia. Y si es que todos se unían contra Francia, contra Alemania, iba a ser más complicado. Así que fue derrotando uno a uno. Y acabó con Países Bajos. Producto de la invasión a Francia, Francia decide acordar un armisticio con Alemania. ¿Qué es un armisticio? Un armisticio es un cese al fuego. Es una paz momentánea. La diferencia entre la paz y el armisticio es que el armisticio es el cese al fuego por un tiempo. Que puede ser indeterminado. Depende de la situación pueden regresar de nuevo a la guerra. Eso es un armisticio. Una paz momentánea. Tras firmar el armisticio con Alemania, los nazis van a ingresar directamente a París, a la capital de Francia. Y de toda Francia, de toda Francia, dos tercios de Francia va a estar bajo el dominio alemán. Mientras que la otra Alemania que restaba, la otra parte que no había sido invadida por los nazis, era la Alemania rebelde. eran los famosos rebeldes. La Alemania que no se rendía, que no cedía ni aceptaba la autoría de los alemanes. Era esa Francia que estaba luchando para tratar de recuperar toda Francia. Esa Alemania que estuvo dominada por el nazismo se llamó el gobierno de Vichy. La Francia de Vichy. ¿Quién era Vichy? Vichy era un francés bajo el dominio o bajo la influencia nazi. O sea, era un títere. Era un presidente interino de Francia pero con el control nazi. Así que muchos franceses no reconocían la autoría de Vichy. ¿Pero por qué le hacían caso? Porque los nazis apoyaban a Vichy. Y si no lo apoyaban, los mataban. Vemos como las tropas nazis ingresan a Francia, a París. Aquí vemos el arco del triunfo. Vemos aquí a los altos mandos nazis y al fondo se ve la torre Eiffel. Vemos aquí París tomada por los nazis, Hitler levantando el brazo derecho haciendo acto de presencia frente a sus soldados. Los nazis cuando llegan a París van a robar, van a apoderarse de las zonas, van a pedir también dinero, joyas, van a hacer todo lo que quisieron. Otro enfrentamiento armado muy resaltante es la operación León Marino. ¿Ok? ¿Cuál era el objetivo de los nazis en la operación León Marino? Invadir toda Gran Bretaña. Supuestamente estaba previsto para septiembre del año 1940. En esa fecha los nazis deberían invadir Gran Bretaña. ¿Pero qué pasó? Hubo contratiempos. El año de la invasión se fue alargando. Hasta que llega un momento que debido a las complicaciones, a los imprevistos, no se ataca a Gran Bretaña. Al contrario, se cambia el plan. El objetivo inicial era Gran Bretaña, pero debido a estos inconvenientes se cambia el plan y se decide atacar la URSS, ya no Gran Bretaña. Vemos aquí que los nazis van a sacar a relucir toda su tecnología. Van a atacar vía aérea con las famosas Luftwaffe. ¿Ok? ¿Pero qué pasó? Esta operación león-merino no se pudo ejecutar a la perfección como se quería, como se había planeado. ¿Por qué? Había impedimentos como por ejemplo zonas que no ofrecían la seguridad suficiente para poder atravesar el canal de la mancha. Pero no se pudo hacer un ataque terrestre, pero sí se pudo hacer un ataque aéreo con las Luftwaffe, por ejemplo. Las Luftwaffe comenzaron a bombardear ciudades estratégicas, pero ciudades estratégicas de Londres, o sea, de Inglaterra, de Londres. La operación león-marino es una operación terrestre combinado con la aérea, pero no se pudo hacer como tal. ¿Se trató de atacar la URSS? Sí, pero tampoco fue tan beneficioso. Hubo factores externos que dificultaron la invasión a la URSS. se atacó Inglaterra y ciudades estratégicas de Inglaterra, sí, pero no fue un ataque total como tenían previsto los nazis, atacar por tierra y atacar por aire. Solo pudieron atacar por aire y fue una guerra a medias. Aquí vemos la operación león-marino, pero no fue beneficiosa para los nazis, ya que varios elementos jugaron en contra. Otra batalla donde sí Inglaterra sufrió grandes bajas, sobre todo destrucción de infraestructura y pérdidas humanas, fue la batalla de Inglaterra. Inglaterra no fue tomada por los nazis. Francia, Luxemburgo, Dinamarca, ÉTC, los demás países aliados, sí fueron tomados por los nazis. solo faltaba tomar Inglaterra. La Luftwaffe pensaba que con sus aviones de guerra iban a destruir totalmente Inglaterra, pero no fue así. Inglaterra se caracteriza por tener una de las flotas aéreas más poderosas y más numerosas del mundo. Así que la famosa Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica, envía sus aviones de guerra para hacerle frente a la Luftwaffe. La Luftwaffe o la Luftwaffe es la Fuerza Aérea Nazi, muy reconocidos en todo el mundo por la rapidez y la precisión de sus ataques, pero Hitler no pensaba que los británicos iban a hacerle frente, también tenían su propia Fuerza Aérea Británica, así que Hitler no pudo destruir Inglaterra como él pensaba. Él quería que Inglaterra sufrise grandes, pero grandes bajas, pero no lo logró, ya que la Royal Air Force le hizo frente, le hizo frente. Otra guerra es en los Balcanes, la guerra de los Balcanes en la parte sur de Europa. ¿Qué pasaba aquí? Italia, que era aliado de Hitler con Mussolini, tenía como objetivo atacar Albania. Bueno, ya había invadido Albania y desde Albania quería realizar un ataque sobre Grecia. Pero hubo inconvenientes para los italianos, ¿por qué? Los griegos hacen resistencia, ofrecen resistencia contra los italianos. Los fascistas italianos no pudieron atacar Grecia, ya que Grecia ofreció una gran resistencia. Y por lo contrario, por lo contrario, retroceden. Y los griegos no solo hicieron frente a los fascistas italianos, los griegos también invadieron Albania. Albania había sido tomada por los italianos, así que es una doble victoria para los griegos. Invaden Albania y derrotan Italia. Por otra parte, Grecia no estaba sola, Grecia tenía apoyo de los británicos, que eran aliados. Los soldados británicos desembarcan en Grecia para seguir luchando a favor de Grecia, contra los fascistas. Fue un resultado negativo para los fascistas, para los aliados principales de Hitler. La batalla de Inglaterra, en el cual se caracteriza los bombardeos, ataque entre la Luftwaffe y la fuerza aérea real. Vemos en la parte inferior derecha cómo los soldados griegos sacan una bandera nazi. Otra operación que fue beneficiosa para los soviéticos fue la operación Barbarroja o Barbarrosa como le llamo. El objetivo era por parte de los nazis. Ya que en la operación León Marino los nazis cambiaron de plan de un ataque total de Gran Bretaña a un ataque total a la URSS y no funcionó. En la operación Barbarroja los nazis querían atacar a su ex aliado a la URSS querían dominar toda la URSS pero se olvidaron de que el país más grande y poderoso de la URSS que es Rusia era muy difícil de invadirlo ya que era ya que es el país más extenso de todo el planeta y sus sus relieves el clima todo juega en contra de la invasión pero los nazis no pensaban eso pensaban en que iban a tomar las principales ciudades de Rusia y con eso iba a caer todo Rusia y no fue así el 22 de junio Hitler Hitler da la orden para que invadan la URSS para que invadan Rusia el ejército soviético no estaba prevenido fue un ataque así sorpresa al comienzo los nazis comenzaron con grandes victorias ya grandes victorias para los nazis comienzo luego esta guerra se comenzó a expandir la guerra luego se da en el frente oriental para buena suerte y por las condiciones climáticas de Rusia llegó invierno Rusia los nazis no pudieron seguir avanzando Rusia es un país tan grande tan complejo geográficamente y el clima jugó en contra mientras que los soviéticos estaban adaptados al frío intenso los nazis no estaban adaptados a este frío tan intenso y los nazis tuvieron que retroceder todo lo que habían invadido tuvieron que deshacerlo tuvieron que retroceder porque si ellos se quedaban en Rusia en pleno invierno iban a morir todos así que el ejército rojo aprovecha este factor climático a su favor y contraataca a los nazis así que los nazis van a ser derrotados en un primer momento y los soldados nazis restantes van a tener que huir escaparse de Rusia y regresar a su país Hitler sufrió una gran derrota por parte de los soviéticos por lo tanto Rusia se libera de los nazis y prepara su siguiente plan vemos aquí los nazis ingresando territorio ruso cuando todavía las condiciones climáticas eran favorables y vemos que los nazis van a tener que retroceder por el invierno el crudo invierno sovié el crudo invierno ruso que las temperaturas llevaban menos 20 menos 30 grados bajo cero y no soportaban esas temperaturas tan extremas comenzó ganando los nazis y terminó perdiendo muy bien esta sería la parte donde se especifica las principales batallas que se liberó en la segunda guerra mundial nos vemos en una siguiente clase chao